Hace unos meses nos enteramos que la conductora Atalas Armineto salió sorpresivamente del programa Ventaneando, tras su salida la polémica comenzó y diversas versiones surgieron acerca de su salida del programa de TV Azteca. Días después se rumoró que Atalas Armineto participaría en el programa Hoy, pero esto fue negado por la misma conductora. Ahora por fin mediante redes se confirmó su regreso a la televisión. Jorge Ortiz de Pinedo detiene la demanda contra Televisa a petición de la propia televisora luego de haber rechazado la oferta de ser parte de intrusos por no llegarle al precio. El gurú de la moda, Eddie Small, reveló en su cuenta de Twitter que él se aceptó las condiciones que Sarmiento pedía para tomar un proyecto. Gracias por ver el video.